¿Qué tal Dante? Un saludo para todos los amigos que te siguen por las diferentes redes. Y bueno, sí, hace un buen tiempo estaba en esa indecisión de empezar a publicar los poemas que trabajo. Y bueno, esta vez, por un hecho fortuito, coincidimos con un amigo que es editor de Artidea, Jorge Luis Roncal, un poeta de San Marcos. Y bueno, pues nos animamos a trabajar este primer libro que se llama La Estación de los Sueños Trascendentes. El principio es un collage, digamos, de recuerdos de la infancia, de nuestro, digamos, del largo proceso de la vida, de cómo hemos ido desarrollándonos desde la natal Sechura hasta la pasada por San Marcos y la vivencia por Villa El Salvador. En realidad yo escribía poesía desde muy pequeño, 14, 15 años, los hacía en hojas sueltas, se las regalaba a las amigas. Luego en la universidad hacía lo mismo, nunca tuve intención de publicar. Bueno, fue un hecho, como te digo, muy casual. Hace poco me encontré en un reencuentro de amigos sanmarquinos, Esteban Quirozes, que es uno de los editores de Lluvia, Lluvia Editores, pues me hizo una pregunta que la verdad me golpeó el corazón. Me preguntó, oye, tú que escribes, ¿ya tienes cuántos libros? Y la verdad que un poco de vergüenza, dije, mira, yo nunca he publicado, no he publicado hasta ahora. Y eso me motivó a que las cosas que ya tenía, se las pasara a Jorge Luis de Arte Idea. Y bueno, al final salió este primer trabajo, ¿no? A mi padre, esta tarde abrí la puerta de la Pascana y ya no estabas, salí en tu búsqueda. Martín el pescador me dijo que caminabas sobre las aguas. Pedro el alcatraz, que fuiste a comprar sal en bruto a Matacaballo, para echarle a la mar, que de pronto sentías que se estaba volviendo vieja y muy dulce. Benito el borrico, que fuiste a cosechar el algarrobo, porque las asémilas salvajes que trajo el niño se devoraban hasta el viento. Estudié educación y mi especialidad es castellano y literatura. Yo estuve ocho años dentro del magisterio, pero bueno, es todo un tema complejo de explicar. Al final me retiré del magisterio, pero nunca me retiré de hacer literatura, de leer, de escribir. Entonces tengo los conceptos claros, ya te decía, lo único que me faltaba era sentarme, producir y luego publicar. Y eso es lo que ya ahora estoy haciendo.